Yo estoy acompañado con los representantes de la Alcaldía de Sucre, de la capital constitucional del Estado Poder Nacional. Bueno, queremos en este momento expresar, uno es que en un punto está, digamos, para que la plenaria de Cámara de Diputados pueda autorizar a la directiva de Cámara de Diputados para un despectivo sección ordinaria en la capital, y lo cual estamos viendo nosotros para el día viernes. Sería una manera de realzar el aniversario, por lo menos la conmemoración del Departamento de Chisaca, que era el primer grito libertario de América, que definitivamente sería para los chisacaños un gran realce en sus festivos que estamos haciendo. Eso queremos mencionar y por otro lado también queremos realmente todavía expresar nuestra preocupación. Hay todavía algunos diputados, radicales por cierto, que no entienden que la historia, un aniversario como es el chisaca, como es el capital, no se debe mezclar en tanto político, pero ellos siguen mezclando, nos preocupa eso, pero sin embargo nosotros confiamos en los diputados, diputadas patriotas, sea oficialismo o oposición, que sí lo van a apoyar al Departamento de Chisaca en este caso, y es pedido del pueblo chisacaño.